Máximo, ¿cuál fue la situación de su negocio? No, yo encontré los candados rotos allá del negocio y muchos papeles ahí. ¿Dónde está ubicado su negocio? Una bienvenida fue este dueño. ¿Es que lo llevaron? No, yo todavía no averigué, porque dejé todos los regalos y vine aquí a poner la querella. ¿De qué se trata su negocio? La empanapizza, la empanada. ¿Cómo se llama, señor Maestro? Empanada Esquipe Máximo. ¿Le ha pasado otra situación como esta? Sí, me ha sucedido, pero en otro negocio. No había venido a poner la querella. ¿Qué usted piensa entonces? ¿Le nombraron el candado? Dos candados, sí. Dos candados. ¿Cómo qué hora fue eso, Maestro? No, no, porque fue que llevan edicto duro. Yo no sé qué hora. ¿Sospecha usted de alguna persona en el contorno? No, pero no sé. ¿Qué usted le puede decir a las autoridades sobre esta situación? No, imagínese que ponga más atención sobre la delincuencia. Imagínese, estamos a los pausos sobre esto. Máximo, ¿cómo puede usted ver que le faltaba en el momento? ¿En el momento? No, lo fui totalmente. Legalmente ellos no llegaron. Ellos no llegaron. Lo hice ahí. Bueno, fue de unos pesitos de las alcaldes que habían ahí, pero voy a averiguar a ver si había ahí. ¿Dejó usted el dinero en el negocio? ¿Eh? ¿Dejó usted el dinero en el negocio? Sí. Bueno, no llegaron a tocarlo. No lo llevaron, ¿no? ¿Usted tiene algún tipo de seguridad en el negocio? Cámara o no. Cámara, pero lo llevan en el colegio. ¿Cuál es el número? Más el montón del niño. Más el montón de niños.